Bueno Mariano, te vemos contento por tu paso en Temporle, más que nada. Del partido no te vamos a hablar, yo por lo menos de mi parte no te voy a preguntar nada del partido, mucha bronca me imagino, pero por ahí fue tus últimos minutos aquí en Temporle. Sí, 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 hay posibilidades como no, pero estoy conforme con lo que hice durante toda mi carrera, así que terminar con la camiseta que soy hincha, así que por ahí dentro de un par de meses yo pensaba lo de la bruja, salvando la distancia, pero se retiró teniendo todo y consiguiendo todo y ahora vuelve porque tenés ese fueguito adentro que te llama, así que tengo este tiempo de vacaciones para pensarlo bien, así que hoy me voy feliz por lo que hicieron mis compañeros dentro de la cancha para regalarme un triunfo, las cosas no se dieron, pero bueno, estoy muy orgulloso de este grupo, del grupo del año pasado, que siempre dejó todo en cada pelota. Hay mucha gente que no sabe los sacrificios que hiciste, vos nunca lo dijiste, pero nos enteramos igual de dinero y otras cosas más para tus compañeros, en este caso profesionales que trabajan junto a vos. En la comisión directiva anterior y también en esta. Eso es muy positivo para vos, te habla de una muy buena persona y lo hablan ellos también. Sí, eso queda para mí y para mi tranquilidad, siempre quise lo mejor y siempre estoy tratando de ayudar al club. Lo digo porque mucha gente no lo sabe, es hora que se enteren. Sí, pero bueno, uno no lo puede decir, porque tampoco quiero que lo sepa, bueno, con esto sale a la luz, pero siempre lo hice por el bien de mis compañeros, cuando por ahí el año pasado tuvimos cinco meses sin cobrar y hubo muchos chicos que no tenían ni para pagar la luz o para darle comer a sus hijos y uno cuando podía le daba una mano. Pero eso es, a mí me queda la amistad de ellos, me queda la ayuda que me dieron en cada momento, así que estoy muy tranquilo y después la gilada que hable, como habla siempre pelotudeces, yo sé la clase de persona que soy y ojalá que en este club quede la gente que quiera el club y no esos boludos que escriben por las páginas, por Twitter, pelotudeces, así que acá los chicos siempre fueron para adelante y tratamos de dar lo mejor. A veces no se puede y en este caso no se dio que nos metamos en el reducido, así que, pero estoy muy orgulloso del grupo que me tocó integrar. La Comisión Electiva, ¿viste el cambio? ¿Fue diferente? ¿Hay de parte de ellos las puertas abiertas que te han dejado para que te quedes? Sí, está en mi casa, así que, aunque no quieran, yo voy a venir siempre, así que, nada, pero la relación con Hernán, con Adrián, con Jorge, con el Kili, con Guille, con Marcelo, con todos los chicos que están siempre con nosotros y nos ayudaron, lo mejor, y van a tener mi apoyo de afuera siempre, así que, ojalá este club siga creciendo como lo veo día a día, de este último semestre, porque lo anterior fue un desastre, pero hoy veo, y el club cada vez más gente, más chicos, el club cada vez más lindo, ahora está dentro de poco ya van a inaugurar la cancha de Césped Sintético y que antes era un basurero eso, así que, que los socios y los hinchas de Temperley que se fijan en las cosas que están haciendo estos chicos con mucho esfuerzo y sin guardarse nada, así que, que se queden tranquilos, que están haciendo un laburo muy bien. ¿Un momento vivido, especial, cuando te pusiste la camiseta de Temperley, por ejemplo? Sí, sí, cuando me la puse y entré por primera vez y cuando me tocó hacer mi primer gol acá, era lo que soñaba, así que, no puedo pedir más nada, con 20 años de carrera, con más de 500 y pico partidos jugados, con más de 100 y pico de goles convertidos, con 4 ascensos. El talismán. Sí, sí, jugué en equipos muy importantes, Caso Belgrano, Caso San Martín de Tucumán, jugadores, compartí vestuario con jugadores que son de otro nivel, hoy a la mañana me llegó un mensaje de Mauro Camoranesi, de mi amigo Julio Cruz, de Pupi Zanetti, y eso queda para uno, así que estoy muy tranquilo y muy feliz por lo que hice en el fútbol.